Ven a Merco, donde sin rodeos, aquí se haya ahorro. Papa blanca 28.99 el kilo, manzana golden en bolsa a 19.99 la pieza, chuleta de cerdo natural a 79.99 el kilo y filete de mojarra de granja a 79.99 el kilo. Vigencia al 11 de enero. No hagas rodeos y ven a Merco, donde se haya ahorros.